Saludos a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial en el que te voy a enseñar los fundamentos básicos para que aprendas a patear como un artista marcial. Recuerda que la práctica hace al maestro. Entonces, yo te voy a enseñar unos fundamentos, pero tú debes practicarlos para perfeccionarlos. Lo primero que debes hacer es aprender cómo pararte en una posición de combate estándar. Muchas artes marciales varían su posición de combate, pero te voy a dar una estándar que es llamada la posición de arqueo. Vas a pararte haciendo una L con tus piernas. La pierna de adelante, que generalmente es la derecha, va a dar un paso al frente y la vas a girar a un pequeño ángulo de 45 grados. De allí vas a flexionar tus rodillas. No exagere, es solamente flexionarlas un poco. ¿Por qué es importante flexionar las rodillas? Por dos razones fundamentales. Si tú estás parado y alguien te ataca las piernas, te va a fracturar. Y si quieres huir del ataque, tienes que flexionar y retroceder. Pero si tú ya tienes tus piernas flexionadas y el ataque te alcanza, lo más que puedes hacer es bajarte un poco. Y si vas a esquivarlo, ya tienes la explosividad para hacerlo de un solo movimiento. Muy bien, los brazos. Vamos a pegar este a la mandíbula y este a la otra mano. Esta es mi mano izquierda. Yo peleo a lo zurdo, por tanto me cuadro con mi mano izquierda atrás. Esta mano va a hacer un pequeño recorrido a la altura de la barbilla hacia el frente y esta va a bajar a la altura del codo, como sosteniendo un arco. En teoría, esto bloquea arriba y esto bloquea el estómago. Es importante que nunca bajes tus manos para bloquear patadas. Para eso tienes tus piernas, para esquivar y ayudarte a bloquear. Hay diferentes guardias, la gente se para de muchas maneras, dependiendo del estilo, pero esto es estándar. Ahora, para patear, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, subes tu rodilla, pateas, recoges, pisas. Subir la rodilla es importante porque te va a dar elasticidad y plasticidad en la patada. Asimismo, le da un ritmo relajado y una patada relajada es más fuerte y más segura para ti que una patada tensa. Segundo, al subir la rodilla, estás defendiendo con tu hueso, con tu rodilla, un posible ataque. Pateas, recoges, pisas. ¿Por qué recoges? ¿Por qué no dejas la pierna estirada y la bajas de esa forma? Porque si la dejas estirada es muy fácil para que te la agarren, te lleven al piso y empiecen a trabajar la distancia de grappling o incluso te la pueden partir. Segundo, si recoges tu pierna, estás defendiendo un posible contraataque si la persona es más rápida que tú. La primera patada que te voy a enseñar se llama punta. Subo mi rodilla, pateo de esta forma, recojo y piso. Es una patada que puede ir a la entrepierna o a la mandíbula, ¿ok? O a la entrepierna o a la mandíbula. Recuerda que si tú pateas con la pierna de adelante, es como un jab, sí, es más rápida. La pierna de atrás genera mucho más poder, pero es exactamente igual. Subo mi rodilla, pateo, recojo, piso. Segunda patada, tacón. Muy parecida a la patada de punta, lo único que cambia es la posición de tu pierna, ¿ok? Para paliar con el tacón. Es una patada que utilizamos para frenar a un oponente. Otro aspecto importante es que la pierna base, que es con la que tú quedas en el piso, no la levantes. Es un error común hacer esto, que voy a hacer en este momento, para intentar patear más alto. Pero eso te desestabiliza, desestabiliza tu base. Recibes un golpe, puedes lesionarte muy mal. Entonces, siempre tu pierna base queda con el tacón en el piso, ¿sí? Bien, bien esa raíz afianzada en el piso. Tercera patada. Vamos a hacer patada de lado. Para ella vamos a recoger la rodilla, pero como si la estuviéramos engatillando. Hacia acá, como sacando tu glúteo hacia afuera, de esta manera. Y pateas, ¿ok? Esa patada es muy buena también para frenar un ataque o para atacar con mucha potencia y empujar a tu oponente, ¿sí? Entonces, recoges y pateas. Con la pierna de atrás tienes que girar tu cadera de esta manera y pateas. Giras tu cadera y pateas. ¿Qué recomiendo yo particularmente? Que trabajes en las bases de la técnica mucho. Haces esto y pateas. Recuerda que no es importante saber muchas patadas. Lo importante es las que sabes hacerlas bien. Y son patadas aplicables al combate. Un maestro dijo, no temo a la persona que sabe mil patadas. Temo a la persona que ha practicado una patada mil veces. Muy bien, la última patada, la cuarta con la que vamos a cerrar en este tutorial, en mi estilo la llamamos látigo. Es recoger y patear de esta forma. Es una patada muy usada porque es muy potente. Sobre todo en lo que llaman low kicks, ¿ok? La pueden tirar, evidentemente, a varias alturas. Entonces, recojo rodilla, pateo, recojo, piso. Con la pierna de atrás es de esta manera. ¿Sí? Nuestra base gira, ¿sí? Nuestra base gira. Ese giro se lo da a la cadera, ¿ok? Lo da a la cadera. Y la cadera, en conjunto con la espalda y la rotación del cuerpo, es la que le da esa potencia a las patadas. Un aspecto interesante y es el último tip que te doy hoy. Cuando practiques tus patadas, hazlas rápido, pero con un determinado control, ¿sí? Para que no te lastimes y preestendiendo las piernas. Si quieres patear duro, tienes que utilizar un compañero que te sostenga unos guantes de sparring o un saco, ¿sí? Más adelante te traeré entrenamientos de esos. Con ellos puedes explotar la fuerza en el entrenamiento, que es otra cosa. Aquí te estoy dando los fundamentos básicos para que aprendas a patear con técnica. Cuídate y por favor síguenos en nuestras redes y danos like si te gustó el video.